Hoy les contamos esta impactante noticia y nos gustaría que nos dijeras qué opinas de que Estados Unidos prohíbe el oro ruso. Mis amigos, Biden y otros líderes mundiales se unieron para discutir formas de asegurar el suministro de energía y combatir la inflación con el objetivo de prevenir las consecuencias de la agresión de Rusia. Según la Casa Blanca, el oro ha sido una de las principales exportaciones de energía de Rusia en los últimos años, alcanzando casi 19 mil millones en 2020, lo que representa alrededor del 5% de las exportaciones de oro del mundo. Estados Unidos importó menos de 200 millones en oro de Rusia en 2019 y menos de un millón en 2020 y 2021. Mis amigos, Rusia obtiene ingresos petroleros, a un precio más alto, pero no se pueden utilizar debido a las restricciones a la exportación. Estados Unidos ha impuesto costos sin precedentes a Putin al negarle los ingresos necesarios para financiar el conflicto con Ucrania. Biden dijo que el G7 anunciará una prohibición a la importación de oro ruso, un importante producto de exportación que dejará de aportar decenas de miles de millones de dólares a Rusia. Amigos, según la Casa Blanca, el anuncio oficial está previsto para el martes. Y lamentablemente les contamos también que en días pasados, un artefacto de largo alcance ruso incursionó el área de Kyu, ocasionando destrucción y fallecimiento. Y como era de esperarse un asesor del presidente ucraniano Velodymyr Zelensky dijo que los rusos atacaron Kiev nuevamente, los cohetes hirieron hogares y jardines de infancia y Rusia debería ser nominada como partidaria nacional del caos lo antes posible, escribió el asesor Andriy Germac en Twitter. En el país usurpado existe una necesidad urgente de un sistema moderno de defensa anti-artefactos de largo alcance. ¿Y tú mi amigo, qué opinas al respecto? Déjame tus comentarios por favor, gracias. Y que Dios bendiga a los Estados Unidos de América.